Yo, de Manny Montes, junto a Triple Zero En cuidado no se haga tarde, no vayas caso que te engañe La cuestión de ser un cobarde, es de buscar quien te respalde Establece tu visión, toma la decisión, así controlarás tu condición Pues no importa cual sea tu situación, en Cristo encontrarás la bendición De nuevo es lo mismo, andas envuelto, sin pensar que hoy estás vivo y en par de horas estás muerto Pero que no te digan nada, tú eres Mr. Babilla, el más malote, el ramo de la guerrilla Sin saber que la cosa ya está que estilla, pues hay dos o tres que te tienen en la mirilla Pero tú sigues pendiente a las sin semillas, pa' que te suba lo del superhombre es maravilla El dueño del barrio, el famoso locario, reconocido por las hazañas que hacía diario Pero por ahí surgen los comentarios, que ya se están sumando todos tus adversarios Te traemos este mensaje en tu propio idioma, antes de que sea tarde y caigas en coma Piensa bien lo que tú haces, que esto no es broma, el final de tu película ya se te asoma De cuidado no se haga tarde, no veas caso que te engañe La cuestión de ser un cobarde, es de buscar quien te respalde Establece tu misión, toma la decisión, así controlarás tu condición Pues no importa cual sea tu situación, en Cristo encontrarás la bendición Eres despertado, pero nunca había pensado que alguien que te acompaña Te tiene bien velado y que no respare, pa' sacarte los metales Si no te mata, te chotea los federales Te creías invencible con guille superman, pero hasta el más guapo Lo puedes reventar y vive con las perces, que el día se te acerca Que con un tiro, tú desaparezcas, ni lujo, ni carro, ni gata, ni pimbineo Nada te saca de ese rebuleo, aunque andes bien amado con el corillo de los feos Nadie cambiará que de castillo quite el dedo Te aconsejo que ya salgas de ese viaje La vida de maldientes solo tiene un pasaje Visto la salida, la respuesta, esa invadida Cambiará tu vida porque es la alternativa De cuidado no se haga tarde, no veas caso que te engañe No es cuestión de ser un cobarde, es de buscar quien te respalde Establece tu misión, toma la decisión, así controlarás tu condición No es cuestión de ser un cobarde, es de buscar quien te respalde Establece tu misión, toma la decisión, así controlarás tu condición Pues no importa cual sea tu situación, en Cristo encontrarás la bendición Pa' que el final de tu película sea feliz Boca de Cristo, papá, la calle está caliente Danny Monte, Triple Seven, manteniendo la diferencia Ya tú sabes, el jibarito Yo, 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 yo Gracias por ver el video.